El Códice Tonalamatl es uno de los pocos códices mexicas o aztecas que han sobrevivido hasta nuestros días. Por mucho tiempo permaneció en la Biblioteca Nacional de Francia, tras ser sustraído de México. En 1982, el abogado y periodista José Luis Castañeda del Valle visitó la Biblioteca Nacional de Francia y extrajo el Códice Mexica Tonalamatl laubín escondido en un zarape. Fue hasta que regresó a México que fue detenido. En 1991, José Luis Castañeda dijo en una entrevista que fue una recuperación legítima, no un robo, y que el Códice pertenecía a México y que era parte de su patrimonio cultural. Dijo que Tonalamatl es del pueblo de México. Miles de personas llamaron a las televisoras pidiendo la liberación de Castañeda, al grado de que el presidente determinó que ni el Códice ni el ladrón serían llevados a Francia. Aunque Francia pidió la devolución del Códice, el gobierno mexicano finalmente le entregó una copia facsimilar. El Códice Tonalamatl es el libro de la cuenta de los días y los destinos. En él se reproduce el Tonalpohuali, o Ciclo Calendárico México de 260 días. En cada una de sus láminas, hay un cuadro de mayor tamaño que contiene al dios patrono de la trecena del calendario ritual, mientras que en recuadros pequeños se observan los días con sus numerales, los nueve señores de la noche, los trece señores del día y las trece aves. Ella ofrecía a los sacerdotes la posibilidad de llevar a cabo diferentes rituales. Según especialistas, fue elaborado en Tlaxcala durante la época prehispánica, a poco tiempo después de la conquista. Perteneció a la colección de Lorenzo Butorini, después pasó a la Secretaría del Virreinato y a la Real y Pontificia Universidad de México. Estuvo en posesión de León y Gama y del viajero inglés Max Waldeck, quien en 1841 lo vendió a Alexis Sauvín, propietario por el cual el Códice recibe su nombre. Más tarde, Eugène Gopile compró el Códice y tras su muerte, su viuda lo donó a la Biblioteca Nacional de Francia, pero fue comprado y sustraído de México de maneras legales poco claras. Este documento se encuentra actualmente en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia de México, en resguardo por fin en territorio mexicano. Esto fue Cazadores de la Historia.